¡Mamá, mamá! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Mamá, mamá! Siempre tenés caliente Siempre tenés caliente Me llamo el banquero Que llego más de los que no me pregunten que solo invierta Que suba la cuenta arriba de la empresa Sube la cabeza, sube la cabeza Sube la cabeza Cómo te quedo? No te quedo en una canción Me gustan mis gustos Yo tanto no me gustan Te quedo, no te quedo, no te quedo No quiero estirar la nave del viejo Porque tu se presentes caliente Se prende caliente No quiero estirar la nave del viejo Se prende en caliente ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!